Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí.